3, 2, 1 A pesar de la expectativa que me habéis creado Diciendo que esta batalla es horrible Voy a romper una lanza a favor Creyendo que os estáis equivocando Así que let's go Y espero que os equivoquéis Vamos a ello Pues mira, si la otra es mejor Podemos ver las dos Y así comparamos, ¿no? Fíjate Hola, Dan Me gusta mucho esta intro, ¿eh? Qué guapa esta intro, ¿eh? Yo me pregunto Ah Vamos a vivir wifi, ya, 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 ya Yo loco, yo entro, así que lo reviento Él siempre me tira a mí los mismos argumentos. No es pienso, luego existo esto. Es que sus minutos no existen sin decir que me las pienso. Al momento, tía. La última vez que me ganó esta porquería. ¿Ves si estaba en el Barça todavía la reina inglesa viva y el COVID no existía? ¡Ay, mi madre! ¡Soy demasiado bueno en el ritmo! Entonces yo le gano tate. Me llama un producto en todos los combates. Los picha Urban y los vuelve un escaparate. ¡Ay, ay! Yo lo siento. Esta jornada no nos dice en el enfrentamiento. ¡No dice en el enfrentamiento! ¡Decídmelo ya, que no lo encuentro! ¡Ay, mi madre! ¡Nena! Entonces yo sí que lo tengo claro, nene. El bra ya no hay venir, no puede, pero la del pelo no es la única línea colombiana que tiene. ¡Ay, ay! Demasiado, bro. Chicos, yo te pillo el micro porque soy el mejor. En este patrón no te gano por ser el favorito. ¡Te gano por ser yo! ¡Decídalo! ¡Decídalo! ¡De Sevilla! ¡Decídalo! Un ruido ahí para los pies, hermano, como siempre, familia. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Durísimo, mi hermano! ¡Dos, uno! ¡Dado! ¡Dado durísimo, mi hermano! Lo saben, cabrón, cuando entramos en el tron, puntuación es de Lebron. Este no me gana con caras de teletón. Si lo pillo soy el Zatu, le hago bailes de salón. Ya lo saben, negro, yo le clavo. Demasiado lo tengo tensado. Si jugamos al juego de al arcado, sus palabras se han gastado. Es como la Navidad, la pieto en lazo al regalo. ¡Ay! ¡Eso te hace falta! Hablaba de la reina de Inglaterra, el Pagafantas. Él, en cambio, ha pinchado las llantas y en el cole tiene... Hacía muchos años que no escuchaba la palabra Pagafantas. O sea, pero muchísimos años. Al menos ahora como ocho. ...menos amiguitos que la infanta. ¡Ay, mi madre! Ya lo saben, broda, yo soy la aspiradora. Logramos en mi cora. Logramos no son los que me hacen falta. Ya no hay coca colombiana porque más blanca es mi alma. Ya lo saben, bro, yo lo parto cuando quieran. Este sería el pensador. No es Oceanía, es Océa, bro. Que la ciencia profunda y oscura se lo sea, ¿no? Última. Ya lo sabes, manda. Yo soy Titut y tú aquí, Kung Kung Panda. Ya lo sabes porque tú eres retrasado. Y tiene las ojeras porque se la han preparado. Esa es, familia, muchas gracias. ¡Vamos con el car mode! ¡Turna para Tirpa, again! ¡Estás ready, Tirpa! ¡Siempre, papi! ¡Versen, let's go! ¡Vaya base de verte! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Se lo damos siempre, eh! ¡Va! Mira, ponmelo, manigo, el agua la mantengo. Porque las dos HB, el hip hop, las tengo. Y no las tienes y si quieres te las presto. La meto en este track como Back Preston. Ya lo sabes, loco, no hay familia, ya tampoco hay familiares. Él solamente restar sabe. Por eso pidió una pizza como el chiste, la serpiente y Vale. Hablando de una cránea porque no encuentro rivales. Ya no hay guerra, hermano, voy a decir. Este nota la tiene más chica, es el cable Link. Ya lo sabes, loco, esto es flipante. Hoy vuelve rey Juan Carlos y es cazando al elefante. No, no es un elefante, es ratón. Pero yo sí que lo parte en esta voz, como es con la voz. Soy el vigilante y lo mantengo a raya. Él tiene el cuerpecito, el vigilante de la playa. Ya lo saben, respeta. No tienes la fortuna, solo te quedan galletas. Y esa tiene tanta, el sultán. Lo que hace es cuadriculado, a nadie le va a gustar, por favor. Si es que no ni sabe lo que sigue, es el Choca. Ya lo saben, pibe. No sería el Choca este nene, pero la puta putada es que el nota a chocar no puede. Es que yo también lo escucho bajito, no depende de mí. Yo no tengo a tope. Pero lo estoy escuchando bajito también yo. Guau, cuánta peña, ¿eh? 3, 2, 1. Yo, hermano, yo sí lo reviento en estos conceptos. Mi estructura me ha vuelto un monumento. El anillo dentro de este aula. ¡Qué hijos de puta recordándote tus traumas! Esto es Ajax, lo bailo, porque yo soy la juventud en la Champions. Te lo detona. Eres como el de inglés, porque te ha llegado la hora. Esto es el machete y el control. Él lo ha perdido desde la batalla anterior. No es un camello el hombre. Hoy va a ser un dromedario. Esto le joroba el doble. No es un diva virtual. Le estoy follando y me llevo 4K. Soy Luigi, soy un cabrón, pues no soy el secundario. Hay fantasmas en mi mansión. ¡No, no! Yo no estoy durmiendo. Es el Coco el que ve el sueño que estoy cumpliendo. Y tú eres el tambor de esto, porque de parche te han traído al evento. Última. En fin, los gatos negros tienen mala suerte si ven a Gafir. No es la policía el chaval. Les posan porque su muñeca sangra por la nacional. Vale, aromar. No hay tiempo para más. Oye, Sevilla, estamos cansados, pero ¿tenéis energía o no? Sí, sí, sí. ¡Ave ese gato! No, no, Sevilla estaba dormida en este momento, ¿eh? ¡Gafir, está ready! ¡Sevilla, está ready! ¡Pues esas manos arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hola, Ángela! ¡Arriba, arriba, a verse! ¡Eh! ¡Gracias, Maveta, por ese apoyo y esa suma! ¡Muchísimas gracias! ¡Dos, uno! ¡No puedes hacerlo, yo te lo digo! ¡Entonces me parece que en el hip hop él nunca brilla mi ritmo! ¡Siempre copia el pain dentro de este sismo! ¡Tanto que para él, bro, amor y dolor significan lo mismo! ¡Entonces yo como si se lo digo, me ponen amor, pero acabo contigo, así que te tiro dentro de este loop! Quería tener amor porque eres mi amigo tú, quería tener amor porque eres mi amigo tú, pero me han cambiado las flechas de cupido por las que ha tenido este Robin Hood! ¡Es amor por eso no sabe, brother, así que yo soy de los campeones en verdad, Twitter batalla son las relaciones de este chaval, solo hay menores y toxicidad! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hay que seguir hoy hasta! ¡Esto es como tu relación porque has tardado en entrar! ¡A ti te dejo tu novia en verdad! ¡Desde el día en que por un puto niño quedo sin ser el puto campeón mundial! ¡Pero lo que pasa hermano es que no lo detiene! ¡Quiero ver manos arriba a mis nenes! ¡La ran de verdad se lleva en ADN! ¡A mí me dejo mi novia porque en la final me gano un puto nene! ¡Pero más triste todavía es tener 20 años y todavía no ya no tienes! ¡Aún no se ve qué es el amor hermanito de 10 en cariño! ¡Está asesionado con ganar porque su mamá de chico no lo quería de niño! ¡Ahora gana gana todo el niño! ¡Se ha acabado el hype y el circo! ¡Y jalan metiendo 30 goles! ¡Tiene la mitad de Maxi Junqueño de Ronaldinho! ¡Eso es amor que le endiño a la gente en la grada! ¡Quiero ver todas las manos levantadas! ¡Amor por mi gente, mi corazónada! ¡E lo hace sin corazón hermanito! ¡Pero no ha transmitido nada! ¡Lo hace sin corazón, con razón no ha sentido si doy las tocadas! ¡Última! ¡Eh! ¡Ahora ya lo sabe, tengo clave! ¡Está viendo estilo y ni siquiera se lo sabe! ¡Yo soy el cabrón que lo tuvo a lo Bin Laden! ¡Habla de amor hermanito! ¡El amor no lo conoce ni mi padre! ¡Porque el corazón en el pecho tan chico que tiene no cabe! ¡Cuidado para Tirpa! ¡Oh! ¡Let's go Sevilla! ¡Ven que cámbiame esa base temática número 2! Tirpa, ¿estás ready? ¡Vamos a brillar, papá! ¡Pobre Gacir! ¡No hay batalla en la que no menciona en su altura! A ver, es que es fácil meterse, ¿no? Como asesino llamarle bizco. El yo, hermano, el truco trato, tranquilo que no hay nada, puto, le escupo al chivato. Hay truco trato en lo que pasa, porque él va a pedir los puntos para los jueces a la puerta de su casa. Él dice, hola, mira piezas, por favor. Y le damos el piedras, menudo horror. Ahí se nota lo que el niño sabe de Gijó cuando entró a la CMS, fue cuando lo conoció. ¡Oh, no! Tu contrato te gano en biz, porque yo te gano y quedas hueco como en Halloween. Ese es el hueco, tu baza, te iluminas por dentro y estás muerto. Calabazas. ¡Oh, no! Ya lo sabe, pana, porque mi última baza él no se la cala. Yo soy el cabrón que sí le gana. Y si la polla es inshala, la fuma lo jardala y me la hincha como mi pana. Le atravieso, él no ha tenido proceso, ni el progreso de mis versos en los que yo estoy inmerso. Tú eres un niño haciendo eso. No quieres que te den el dulce, quieres que el dulce te dé un beso. Siempre el loco gana a Gafi. Yo siempre le he humillado y le he ganado a Semc. Le doy tanto miedo al Manin, que en Halloween se disfraza de mí. ¡Oh, shit! Loco, yo sí lo mato. Yo ascendí el quedo cuarto en ese campeonato. Es el Halloween Toyaco. Ha llegado a la liga con truco o contrato. ¿Cómo es? Contrato, lo siento. Último. Le gano en sus mejores eventos. Soy México en esto. Convertí la noche de tu vida en el día de los muertos. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Oye, oye, oye! ¡Cómo se calienta! ¡Esa es! ¿Nos vamos calentando o qué, Peñita? ¡Vamos con el round 3! Random mode. Imágenes. Arranca Gafir. Verse, tienes esto ahí. Pon esa bomba. Esa mano es esa bomba, papi. ¡Ey, yo! ¡Three, two, one, go! Yo, loco, ¿qué me sale? Yo tengo respuestas, ves que yo soy suficiente. La oportunidad que ha tenido de vencerme es un frisbee y no un buberán. La tira y no vuelve. Loco, ¿cómo lo vi yo? Así que yo sí que voy a romperle los dientes. Es tan fumata este que en la imagen sale un niño y él solo se ha fijado en el verde. No me fija en el verde, no lo entiende. Si es que yo pillo el micrófono y se sabe. Voy a hacer las putas verdades y realidades. No el lanzamiento de discos, el lanzamiento con sus discos vertebrales. ¡Oh, shit! Se va afuera y lo entierro. ¿Qué me va a contar? Shekiro, domino el negro. Como ti parto, lo parto y lo entierro. Le lanzo el puto disco y lo va a buscar como un perro. Como un perro yo lo busco, lo has visto. Tú con ese diente perro mejor no me des mordiscos. Se escriben los minutos por lo visto. Yo vengo a Juego de Niños y tú a lanzar tus discos. Es la diferencia en el beat, lo reviento. ¿Qué va a hacer sin su talento? Tú quieres ser el frisbee, pero en tus frisbee poco reconocimiento. En mis frisbee poco reconocimiento. Yo de frisbee muy poco en este momento. Porque desde en sí no lo ha hecho de momento. Pero ¿qué me va a decir con el flow más malo de esto? Así es como funciona esos capuchas. Se nota que me escuchan y llevo a las papuchas. Se nota, nota, lucha. Soy el empleado de Altair y lo mato con la capucha. Nada, nunca ha dado suficiente como para ganarme. Como parar, pararme o vencerme. Eso está pintado, ¿se entiende? El de fiesta también se la pinta para creerse que es fuerte. ¡Chobo! Venga, pavo, cabrón. Ese es tu padre, mamón. Es tu padre en la ocasión. Está enfadado porque no se puso el capuchón. Ya lo sabe el capuchón que ría. Al hablar del capuchón y solo suena a tonterías. Yo soy drogadicto, es el gafir, ¿quién los iría? Porque si no se las pinta, se le va la valentía. Última. Venga, por favor. ¿Qué me cuentan, negro, si es que tú eres un payaso? Tú eres como eso, todos me hacen caso. Porque en las batallas no estaría sin los brazos. ¡Bien! Bueno, había momentos graciosos. ¡Quiero más! Vale, vale. ¡Hola, Carlios! Bienvenido por aquí. Venga, vamos, vamos. Esta base, esta base mola, ¿eh? Tres, dos, uno... Hey, ahora yo mismo me goberno al niño y me subo a la polla lo que diga, yo le enseño. Él solamente me sabe hablar de que voy a descender, de que vengo a fumar leños. Pero si esa mierda que es tu sueño, a mí me subo a tela lo que diga en este gremio. Se nota que va así de pequeño porque es una repreñada antifo drogas de diseño. ¡Ay, mi madre! Ay, si te la enseño, que me vienes a contar si lo flipa. Él nota que me dice, pobrecito, que el tirpita le ha tocado el gafir, el gafir agüita. ¿Por qué yo copia sin pay, pero el copiar a Chuty es lo que necesita? Y tú no le copias gestito a la espalda porque se nos cae y levita. Es una boca pequeña, de nada me enseña qué vas a decir. ¿Acaso alguno de la calle o de ese banquillo respeta al gafir? Hablando de todos mis aspectos, yo hablo de un solo aspecto de ti. ¿Por qué te han traído de pantalones el cártel del meet and greet? ¿Cómo es? Porque es el más groupie de todos, hermano, lo juro. Llevo una firma de cada uno, la hemos hecho, te lo juro. El no está en rojo, el saúl y en verde, el no está en marrón, lo aseguro. Lo que no sabe es que también tiene una de cada uno firmada en el culo. ¡Sigue! A tomar por culo, te lo juro, porque yo sí le contesto. Es tu mala polla lo que diga, porque atiende a esto. Tú ni tienes sexto. Perdí una final contra ti, pero sí, fue en mi pila y baloncesto. Se ve que soy un titular de la prensa, pues solo pierdo por contexto. ¡Última! Última para qué, hermano, si ya no hay nada más. Ese cabrón que me quiere ganar, que me pone en el rap, está fuerte. Hablo de los brazos, el notante y de mis dientes, eso es evidente. Si con ese cabezón el predal hace el degradado con la corta celpe. Siempre se mete también con el cabezón, ¿eh? No es la primera persona que lo escucho decir. Y es con ese nariz, exacto. ¡No! mi madre se ha drogado, yo he quedado enano y eso tú lo querías ver, y a ti te quedó esa nariz porque tu madre no se ha drogado y alguien lo tenía que hacer entonces me parece que lo parto rompo su coroplasto, yo si mejoro un hardcore se me cae en la petaca y se cae su nivel improvisando dice que yo copio al Chuty y dime a quien está copiando, no me saca réplicas de campo, porque soy mejor que Chuty y él es peor que Zasco entonces me parece que yo si que soy el jefe hago que la petaca regrese, pero que tu nivel desapareciese me he hablado en las firmas y si puede que hoy día su tabique gigante se lo rompiese en la escayola le caberían las firmas de las 7 ligas de FMS hasta a mi me he dado una porque me suda la polla, dale dime esto, hablando de la prensa creo que lo sabe es un periodista y yo debo ser cristiano, porque se queja cuando no lo he contestado pero llora cuando lo hago sigue dale, que su vida se acaba a mi me la suda que se me caiga el inir de hecho se lo doy a él porque esta jornada no tiene nada mis pantalones son graciosos los suyos con su cara me recuerdan a un drilero de calle cuando se echa de novia a una niña cayetana oh mi madre última hay que seguir o ya le deje fuera ha centrado en problemas ni con esto me quemas ver si ha tenido un problema le ha puesto esta base lo confundió con Seba bien muchas gracias muchas gracias por ese apoyo a ver yo quiero más yo quiero ir aquí un día y saltar como una loca 3, 2, 1 go nunca acierto que putada el tiro del niño mi tiro de gracia te desgracia que sencillo la batalla es el inier para este chiquillo pensaban que se caía y la tengo en mi bolsillo y me hablo de la interés facha otra vez que Gabriel le engancha no es una venganza porque yo ya estoy en raza un Bayern contra Barça ya no es una revancha no te gané una vez si vente y encima este año desciendes un año después desciendes a ver como les dices que no fue un día de suerte fue un día de suerte porque este año desciendes le faltan puntos a este un día de estos se clava una botella en la frente que yo le gané en su mejor nivel ahora que va a hacer al Málaga de Champions con Isco le gané y en el Málaga actual camino a segunda vez camino a segunda vez que le gano no es ni la segunda vez ni la última como dijo él oigo así porque este año vas a descender oye ¿dónde está esa rabia de Sevilla? esa furia que se vea de verdad vámonos manos en el aire bien prontito se lo damos en tres ya ya me parece muy bonito si tenía que estar en el fluyo esto no es la íntegra no hay libreta sos capullo entero es un amigo tuyo ya puedes sentir vergüenza de lo que sentías orgullo es que es la verdad lo siento si es que no me puedo callar cuando lo siento o no estáis hasta el rabo ya de verlo ganaros con la prepa y saludarnos sonriendo y esa es la verdad no le importa ni como le miente al fan no te importan tus colegas en verdad entonces a ti lo único que te importa de esto es ganar el público está muy callado yo siempre le gano en class que coño me va a contar el class no está en la calle de verdad pero él vive en un jardín que parece llorar sin par se va pa' su casa mi toli porque todas les contesto yo estando acabado aporto más al movimiento y ahora la gente se aburre desde que solo gana esto a su puta casa yo le doy el plan y en verdad saben que pasa se habló de sufrimiento en twitter batalla sufrimiento escucharte es mejor meterse en una raya escuchame si dice eso es que no hay ruido quiero decir es que el público está medio callado si les dice que tiene que activarse si no no le diría eso yo creo a Astures en nota este mira en nota este me tira de que voy a defender pero me puedo defender contra este pelele porque él le tira a Tirpa no Damián y a él a Gabriel eso es lo que le duele porque él podrá ganar la internacional de FMS la Red Bull y la Gold Level pero seguirá siendo el palomo al que le quitan los deberes prefiero ser el palomo al que le vacilan en el recreo pero se porta y es buena persona que ser el tío que era bueno y dejó enfermería cuando conoció la fama y la droga ay ay dice que no que pasa te ha jodido no le tiras a Damián ahora lo hago y está dolido mira el problema que tienen ahora mismo toda esta clase de mariconas es que en mi caso mi personaje y yo somos la misma persona mira hermanos no hay caretas no es de plástico o metal si me pegas hostias duele es mi cara de verdad su personaje y su persona bueno un aplauso un aplauso bueno venga aplaudid aplaudid gracias gracias familia muchas gracias tío ahora sí que se escucha el público gracias a ver su personaje es lo mismo que su persona así que es verdad todo lo que dicen las batallas a su madre le ha flipado el anterior patrón de las rayas y dice yo no tengo caretas en las competencias hijo de puta dime que llevas la de Venecia ya ya mira llevo la de Venecia y eso en verdad me encanta porque hablando de Venecia voy a dejar su cuerpo bajo del nivel del agua y yo no tengo una careta eso no es mi mierda en este tránsito pero él sí que parece que lleva una careta porque los dos Inier son de plástico bueno es parecido a lo que ha dicho antes pero vamos a gritársela que está mal chavales y ya que habla de Venecia y estamos en Sevilla voy a coger su cuerpo y crear cuatro canales y sí, sí y tú tú en Sevilla en verdad en el Betis podrías jugar joder si tenemos al Panda era buen equipo con el Tucán es con el Tucán pero tú cantas en verdad me parece fenomenal yo soy el Tucán pero si te soy sincero él parece el pájaro carpintero yo el pájaro carpintero soy en las palabras por como reviento tus picos en la tabla su cráneo lo abro y se lo cojo él es el carpintero le dejo el pelo rojo es el pelo rojo pero no tiene potencia y va a quedarse sin presunción de inocencia de picos de tablas me hablas en esencia Pinocho niño de madera no tienes conciencia soy un niño de madera en la competición pero me volví real por la improvisación y por eso no me afecta lo que me diga un bufón una termita no come la madera de campeón la madera de campeón pero yo no lo respeto madera de campeón y lo cocino con espetos y ninguno le tiene respeto tiene más libreta en casa que relojes de pared tiene de peto no me tienen respeto y se sabe habla de eso él chavales se sumen de respeto los que títulos no salen pero tú has perdido hasta más respeto que nacionales vale muy bien hermano ¿qué pasa compadre? ¿qué le dices a tu madre? tengo títulos compadre eso no va a servirle ni él bastante lo que importa es el amor cuando la cosa es bastante a mi madre se alegra de que me vaya bien no es mi culpa si no hace eso la de él mi madre lloró el día que yo gané porque rapeaba Gazzir pero celebró Gabriel es lo que le interesa su madre lloró pero yo lo mando a Tessa él y su madre tienen plata como empresa pero yo salve a la mía y le pongo un plato en la mesa le pone un plato en la mesa se da cuenta y mamá en verdad te dedico esta respuesta tú me has hecho una leyenda ahora te haré caso y me voy a alejar de las personas como esta oh no ya lo sabes el amigo ya lo ves de las personas como esta me dice el Gabriel yo hice cosas malas y mi madre todo bien pero sobre todo no hacerme como él no hacerme como él tu madre quería un campeón pero se conformó con tu nivel que no soy buena persona chaval me has llamado Gabriel cien veces y yo solo una Damián no quiero más quiero más quiero más muchísimas gracias familia de verdad no ya acaba el Benedicto y antes de nada quiero un aplauso Sevilla acabo oye pues si que me ha gustado no era tan mala como decíais no está mal está bastante bien joder ha habido es verdad que ha sido más para media batalla como para el final no al principio ha estado un poco ahí ha estado bien angelito es un hater espero que te haya gustado el vídeo just conmite conmite Gracias.